y ya daba por hecho de ya que todo el mundo Putan letras. Nunca tuvieron que tener esa roquilla con los números. ¿Le pasa el pago esto? ¿Estás bien? No, esto... Todo esto está rehecho. ¿Dónde está el video? ¡Ay, que me está viendo! ¡No puede estar aquí! No puedo estar aquí. ¡No puede estar aquí! ¡No puedo! No puedo estar aquí. ¡No puedo estar aquí! ¡No puedo estar aquí! ¡No! Bueno cómo. También.. Bueno, puedo estar aquí. Corre. Cosa de ingleses, no lo entenderéis. Sí, ha pasado. Ha pasado. Ha ocurrido. Ha ocurrido. El pavo. Se cayó de frente contra el Támesis. El Támesis fue demasiado fuerte. No lo sé. ¿Qué es esto? He venido esperando a que me contestes tú. Literal. O sea, sería una respuesta de la polla, ¿eh? En plan, he venido a que me contestes tú qué he hecho, porque no lo sé. Estoy... Está volando. Sí, sí, sí. ¿Claro? Sí, totalmente. No. ¿Ha dicho gravedad? No. Sí, total. Quedan... ...30 años para... Creo. Solo quedan 30 años para que reine Isabel. La Isabel que murió hace poco. Dentro de este juego quedan 30 años. Solamente estoy haciendo de inglés, ¿no? Creo que era muy fácil. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¿Qué es lo que está pasando? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Es que hay un sonido exactamente igual en el humor. Por eso me he rayado. No sé, pero es que quiero comprobar que es... ...el silbido de los huevos. Por eso te he preguntado. ...el silbido de los huevos. Bueno, estaría guapo poder llevarlo en un... ¿Qué pasa? ¿Los llevo así? Qué sorprendente. ¿Quién se pone aquí? De repente... ¡Borre menos uno! Esto son cinco. Necesito tus servicios. Dame chance, por favor. Por favor. Dame un mínimo de chance. Solo te pido eso. ¡Eso es! ¡Despérate ahora! ¡Eso es! ¡Eso es muy divertido! ¡Eso es muy divertido! ¡Eso es muy divertido! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Eso es! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado de no tener ni puta idea de cómo hacerlo a hacer tres en un momento? ¿Ves? Eso a mí no me pasaba. ¿No te imaginas? Por eso no tengo amigos. No, 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 no. En la primera clase dijiste. En equivalencia es como cuando estaba yo. Yo básicamente era como... Todo el mundo... Y yo en plan... Hace media hora que terminé. ¡Huyes de mí! ¡Más te vale! Tenía... Tenía un... Tenía un... Un... Profesor... Que... Claro... Yo... Yo era como súper... Tímido, ¿sabes? Lo que es hablar... Me costaba mucho. ¡Eh! ¿Qué he hecho? ¡Eh! ¡Perdón! ¡Ya ha sido un accidente! Que... Que me he hecho yo más daño que lo... Que el daño que he hecho yo. Es que es un accidente, perdón. Hola, niño. Sí... ¡No, niño! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Sí... ¡Ay! ¡Sí... ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Eso no lo he visto venir! Bueno, los niños tampoco, la verdad. ¡Ay! No lo he visto. ¡No! Con demasiada fe, sí. ¡Niño! ¡El salto de fe no funciona así! ¡No! ¡Niño! ¡Sabe nadar! ¡Nadar! ¡Nadar! Oye, pero ¿entonces cómo se pilla eso? Eeeh... ¡Ah! Coño, pues era más fácil de lo que parecía, coño. ¡Corre, corre, 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 corre! Vale. Ningún niño ha sido herido en esta acción.